Lecciones privadas. Un niño se enamora de una atractiva chica de más de 40 años y es víctima de un engaño por mucho dinero. Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión la diferencia de edad supera nuestras expectativas, pero seguro te va a encantar la historia. Ya puedes darle like y suscribirte. Quédate hasta el final. Hoy traemos el resumen de lecciones privadas. Esta historia comienza mostrándonos a Philip Fillmore, a quien todos llaman Philip, un estudiante de secundaria de 15 años de edad. Philip, junto a su mejor amigo German, ambos pequeños, bueno no tan pequeños, están espiando en la fiesta que tienen los chicos más avanzados de la secundaria desde el techo de una propiedad. Pues les interesan mucho las mujeres mayores que ellos. Sin embargo, la profesora de ambos se encuentra espiando y les dice que es natural que se sientan atraídos por las chicas. Sin embargo, a esta edad deberían buscar a niños de su edad. Pronto descubrimos que Philip es hijo de un rico hombre de negocios en el Bukenque, quien ha dejado la ciudad en un viaje prolongado de largas vacaciones de verano, dejando al joven al cuidado de Nicole Milo, una sexy ama de llave francesa, y Lester Lewis, el chofer de la familia. Todos lo despiden en el aeropuerto y es aquí donde nos damos cuenta de que a Lester no le cae para nada bien nuestro pequeño protagonista. Además, antes del viaje de negocios de su padre, Philip le comenta a German que le parece que la nueva ama de llaves es bastante atractiva, dejándonos una pista de lo que ocurrirá durante la película. Al día siguiente, Nicole se acerca a Phillips, mientras él está leyendo una revista en el jardín. En un principio, Nicole trata de interactuar con Philip y le pregunta qué actividades puede hacer en esta ciudad que es completamente nueva para ella. Sin embargo, el protagonista no sabe nada de eso. No obstante, esta pequeña interacción es suficiente para que nuestro protagonista se sienta súper atraído por la chica francesa. Cuando Nicole sale de compras, Philip se escabulle en la habitación de la chica y empieza a sentir con sus manos su ropa íntima. También vemos cómo con frecuencia el protagonista usa sus binoculares y lo observa a través de las ventanas. Además, el calenturiento Philip camina deliberadamente a su lado cuando está tomando el sol junto a la piscina y monta su bicicleta frente a su habitación, todo esto para estar cerca de la chica de sus sueños. Un día Nicole atrapa a Phillips espiándola desde un árbol. Sin embargo, lejos de molestarse, la chica le invita a acompañarla a su habitación. Para sorpresa de Phillips, ella quiere que él cierre su puerta desde adentro y luego la vea desnudarse. Se despoja seductoramente de su vestido de noche, de sus medias y del sujetador. De un momento a otro, la seductora chica le pide a Phillips que se sienta en su cuerpo. Pero no está preparado para esta propuesta indecente, por lo que se va rápido del lugar. Incrédulo por lo que está viviendo al protagonista, le cuenta todo a su mejor amigo, quien le aconseja que debe aprovechar la oportunidad, aunque también le dice que quizás solo se trata de una chica interesada en su dinero. A la mañana siguiente, Nicole invita al pequeño Philip para que se vean en su habitación luego de terminar los quehaceres del hogar. Después de un partido de tenis con German, Philip busca a Nicole, pero no pudo encontrarla en su habitación. Mientras busca, se sorprende muchísimo al encontrarla en la bañera de su padre. Ella le pide que le frote la espalda y luego lo invita a quitarse la ropa y unirse a ella en la bañera. Él se mete con ella en la bañera, aunque usa ropa de nadar. Una vez en la bañera, ella lo acaricia, besa sus mejillas y su cuello para finalmente besarlo en los labios. Cuando ella intenta quitarle el traje de baño, él insiste en que primero apague las luces. Ella está de acuerdo, pero cuando la cosa se pone mucho más íntima, Philip se siente asustado y sale corriendo del lugar, poniendo una excusa tonta de que tiene unos pendientes que olvidó hacer. Ella lo sigue para disculparse. Al alcanzarlo, vuelve a tratar de seducirlo y finalmente le da un beso apasionado de buenas noches. Y lo invita directamente a acostarse con ella, aunque él no tiene el valor aún para tener intimidad con ninguna chica. Días después, ambos van al cine y en la sala ella sigue acariciándolo, tratando de convencerlo de pasar la noche con ella. Los dos regresan a casa y se besan, y cuando la cosa empieza a ponerse caliente, Philip retrocede cuando ella le dice que no está interesada en casarse con él, que solo quiere divertirse. Esto es algo raro para el protagonista, que piensa que cosas así como las que ellos hacen siempre llevan al matrimonio, y por ello se sienten molestos cuando Nicole lo rechazan. Después de un día alejados unos del otro, ambos se reconcilian y deciden ir a una cita romántica a un restaurant francés, donde parece que finalmente Nicole y Philip tienen química. Después de besarse como de costumbre, mientras regresan a casa en el automóvil, esta vez sí tienen el delicioso. Durante el acto ella de repente se paraliza, parece que le había comentado al padre de Philip que sufría de problemas cardíacos y que no podía olvidarse de su pastilla. Al parecer en medio de la pasión de la noche, olvidó tomarla, por lo que tuvo un infarto. Philip se asusta y sale corriendo de la habitación en busca de Lester, cuando el chofer llega a la habitación y ve a la chica aparentemente muerta, él amenaza con llamar a la policía. Sin embargo el protagonista le ruega que no lo haga y le pide que lo ayude a deshacerse del cuerpo. Ambos meten el cuerpo de Nicole en el congelador y abren un agujero en el patio para enterrarla. Cuando terminan de cavar ellos meten el saco con el cuerpo de Nicole en el agujero. Sin embargo lo que Philip no sabe es que Nicole fingió todo y que mientras estaban cavando ella dejó el congelador y en su lugar metió otra cosa en la bolsa para que pensaran que era ella. A la mañana siguiente el agujero que Philips había cavado con la ayuda de Lester, está descubierto otra vez que el cuerpo de Nicole ha desaparecido. De pronto Philips recibe una carta que dice que han robado el cuerpo de la chica y que si no pagaba la cantidad de 10 mil dólares, la persona anónima contaría todo a la policía. En las siguientes escenas vemos como todo se trató de una trampa atendida por Lester con Nicole, quien realmente es una chica de un país en conflicto que ha escapado a Estados Unidos de manera ilegal. Ella no está feliz con el engaño que han perpetrado contra el chico pues siente cariño por él. Ante las dudas de Nicole Lester amenaza con exponerla también como abusadora de niños y como un inmigrante ilegal por lo que no tiene escapatoria. En las siguientes escenas la chica sucumba en remordimiento y en los sentimientos que ha desarrollado por el protagonista y se acerca hasta su casa. Al principio como es lógico, Philips se asusta, pues le creía muerta. Sin embargo, Nicole le revela la verdad. Ante las manipulaciones de Lester, ambos planean una estrategia para capturarlo y recuperar el dinero del padre de Philips. Philips convence a su entrenador de tenis para que se haga pasar por un detective de la policía e intimida a Lester con preguntas sobre la desaparición de Nicole. Lester entra en pánico cuando el supuesto oficial encuentra en la casa del villano, prendas que pertenecen a la chica desaparecida. Sintiéndose acorralado, Lester toma sus maletas e intenta huir del país. Todos se imaginan los pasos que daría el villano por lo que lo persiguen y se lo encuentran en el aeropuerto. Justo cuando lo alcanzan llega el padre de Philips y saluda a su hijo, creyendo que esto se trata de una especie de bienvenida. En medio de la confusión, Nicole y Philips toman el bolso con el dinero de las manos de Lester y lo devuelven a la caja fuerte. Pero decide no exponer la tradición de Lester. A cambio Lester promete no decir nada del intento de extorsión que perpetró contra el protagonista, ni revelar nada acerca del estatus migratorio de Nicole. En las escenas finales ella se despide del chico, aunque promete verlo en el futuro, que hoy sea lo suficientemente grande para tener una relación amorosa con Nicole. Esta es una historia divertidísima en la que quizás más de uno se imaginó en el papel de Philips cuando éramos adolescentes. Y hasta aquí el resumen, así que si te ha gustado mi vídeo dale like y si no te has suscrito, ¿qué esperas?